Con una inversión histórica, Afinia transforma la calidad del servicio de energía en 134 municipios de la región Caribe. En el 2022 se invertirán 1.064 billones de pesos que nos permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena. Con Afinia, la buena energía está creciendo. El evento Cartagena sirve de sede de la cumbre latinoamericana contra la explotación sexual y la trata de personas. Delegados de 23 países se dieron cita en la heroica para rechazar principalmente el abuso sexual contra los menores de edad. Incluye presentaciones sobre capacitación, técnicas de investigación en lo que es la explotación sexual, crimen seminético sobre el impacto de menores, también el tema de trata. Pero más que nada también es el conocimiento y tratar de traerle atención a nuestros compañeros. El dato. A propósito de la explotación sexual infantil, la Policía Metropolitana de Cartagena se tomó hoy parques, plazas públicas y hasta las playas para dejar un claro mensaje a los turistas. Ahora que se acerca la Semana Santa y es que en la heroica se rechaza el abuso sexual contra los menores de edad. En Contexto.com La cifra. 150 mil estudiantes de colegios públicos del Departamento de Bolívar ya están inscritos en competencias académicas mediante un pacto por la calidad educativa del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar concentrarán esfuerzos para el fortalecimiento pedagógico y académico en todas las instituciones educativas de este departamento. El anuncio se conoció en desarrollo de la segunda conferencia de alto nivel de las Américas sobre comercio ilegal de vida silvestre que se inició en Cartagena y en la cual se reveló que cada año el comercio ilegal de vida silvestre mueve en el mundo entre 20 mil y 40 mil millones de euros. Aquí necesitamos unirnos con el sector privado, con las empresas de transporte, con los puertos, por supuesto la Policía Nacional que viene haciendo un trabajo de inteligencia muy importante en redes sociales, ciberseguridad, para poder identificar todas esas bandas y grupos al margen de la ley en los diferentes territorios que están saqueando nuestros bosques, que están saqueando nuestros ríos, nuestros océanos para enviar esa fauna a diferentes partes del mundo y poder recibir dineros ilícitos y dineros ilegales. En contexto.com La imagen es el impresionante momento en el cual un ciudadano grabó el impacto de un misil lanzado por realizar extrusos en la parte alta de un edificio residencial en Ucrania. La explosión dejó atónito al voluntario que debió buscar de inmediato refugio para evitar ser herido o lesionado por los escombros que dejó la fuerte explosión.